Esta semana hemos estado desde el día 12 de octubre acompañando al presidente de la república que fue al Caldono, un lugar donde siempre se reúne la minga indígena social y popular del surocidente colombiano para el movimiento indígena, para el movimiento campesino, para el movimiento sindical, en fin. Luego estuvimos acompañando el proceso de Consejo Interécnico Intercultural del Norte del Cauca para mirar a ver cómo podemos establecer un consenso que nos permita a nosotros llegar a un acuerdo donde el gobierno pueda intervenir y de esa manera entregar tierras a las comunidades que en estos momentos lo están solicitando. Hicimos presencia en la ciudad de Popayán, donde estuvo la ministra de Agricultura. Allí fue un evento de mujer rural que nos permitió a nosotros demostrar lo que vienen haciendo nuestras víctimas, pero ahora también las personas que han entrado a un proceso de restitución de su vida, de su economía, de su cultura, en sus espacios de vida. De igual manera estamos terminando una gran jornada que es la jornada de los diálogos regionales que nos ha permitido a nosotros recoger desde la sabiduría, la palabra, el pensamiento de las comunidades de acá en el Valle del Cauca lo que ellos van a dejar plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. De igual forma estuvimos acompañando un proceso de desplazamiento que se ha realizado acá en la zona de Navarro por causa de una decisión judicial y estas personas en este momento están en la interferia donde nosotros, comunidad de restitución de tierra, pero también donde otras instituciones se comprometieron a restablecer de alguna manera el equilibrio y la armonía de esta población que ha sido desplazada y buscarle pues soluciones a esta problemática que se está presentando aquí en la Ciudad de Cali. Así que aquí hemos estado acompañando estos procesos con las comunidades desde los territorios, luego iremos a otras regiones del país haciendo presencia, conversando con la gente y en este gobierno que nos va a permitir de alguna manera demostrarle al mundo que Colombia es potencia para la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!